Roberto, muy buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas noches, estupendamente. Bueno, te veo bien, te veo en forma, como siempre. Bueno, tampoco hace muchos días que hemos hablado la última vez. Oye, dame tu impresión, last minute, de las últimas entrevistas, las últimas declaraciones que está concediendo Macarena Olona. Bueno, pues sí, tendré que hacer de eso, porque desgraciadamente, de lo que me acabas de poner, no he sido capaz de escucharlo con claridad casi nada. Excepto una cosa, que sí le contestaré, de Iván Espinosa, cuando habla de hay que ser agradecido. Bien, vamos a ver, yo voy a ir, de todas maneras, vamos a ver, voy a ir a lo importante. Voy a ir a lo importante, porque aquí la gente puede opinar, cada uno es libre de opinar. Bueno, pues Macarena Olona se ha equivocado, Macarena Olona no se ha dejado de equivocar, Macarena Olona no va a conseguir nada, es una tontería lo que está haciendo, lo único que va a hacer es dividir. Y pueden decir, pero eso son todo opiniones personales. El tema, a mí, por una serie de razones que no son ahora del caso, me ha interesado mucho, me ha interesado mucho y me he tomado la molestia, junto con esta casa, de decir, bueno, vamos a ver de verdad, de verdad, de verdad, qué es lo que piensan los españoles. Porque aquí lo que piense la cúpula de Vox, pues, bueno, pues como si dicen misa, o lo que piensa la cúpula del PP, pues como si dicen misa gregoriana. Vamos a ver lo que piensan los españoles. Y para ello nos hemos gastado los cuartos, nos hemos gastado los cuartos personales en encargar a la empresa demoscópica que más garantía nos ofrecía, que es Demoscopia y Servicios, la que le hace las encuestas a Ocidiario, que me parece la más seria de todas. ¿Y qué pasaría con esto? La encuesta es más amplia, pero voy a ir a lo verdaderamente clave. Y si además ahí hay una persona del PP y una persona de Vox, pues para que se enteren, aunque supongo, estoy seguro, que Santiago lo sabe de sobra. Bien, en esta, una de las preguntas que se hacían, una de las preguntas que se hacían, y luego después se desagregaba provincia por provincia, era ¿Usted votaría a un partido creado por Olona? Bueno, señoras y señores, señoras y señores, estos no son opiniones de personas que, bueno, que sus opiniones son muy respetables, pero son opiniones personales y de cuatro gatos más. Esto es de todos los españoles. El señoras y señores sacaría 836.000 votos. Es decir, 836.000 personas votarían a Olona. Sin partido, sin programa y sin organización. Es decir, porque cuando hemos preguntado esto, que ha sido hace 15, 18 días, Olona no era más que un nombre. Es decir, por su cara bonita, por lo que la conocían, de que era, bueno, era la mejor, eso sí, eso sí lo sabían, los que han contestado, era la mejor diputada de todo el Parlamento español tan lleno de analfabetos. Bien, 836.000, y concretamente en Madrid, y concretamente en Madrid, 160.000. Solamente en Madrid, si se presentara con 160.000, sacaría 8 caños, pero no lo va a hacer. Su estrategia es otra. Yo al principio, sinceramente, no la entendía, pero ahora que la he entendido, me parece la más inteligente que se le puede ocurrir a nadie, propio de una persona tan inteligente y tan capaz como ella. 160.000. Pero, amigo, eso es, insisto, sin partido, sin programa, que va a copiar básicamente el de Meloni, para información de los señores de Vox y del PP que me estén escuchando, y organización. ¿Dónde va a ir una aluvión de gente de Vox y del PP? Y además, señores que me escuchan de Vox y del PP, los mejores. ¿Por qué los mejores? Porque los mejores gente que tiene Vox y la mejor gente que tiene el PP son los que están más puteados y más arrinconados. Y los que están en la cúspide son los lameculos y los que no saben hacer una o con un cano. Dame algún nombre, Roberto. Danos un titular, hombre. ¿Cómo algún nombre? ¿Algún nombre? Bueno, pues mira, te voy a dar un titular, te voy a dar un titular, ya que quieres un titular. Ya que ha hablado Iván Espinosa, que es una persona que habla muy bien, imaginen ustedes, imaginen ustedes que Iván Espinosa, por las razones que fuera, decide abandonar Vox. No me digas. ¿Eso es una hipótesis o tienes alguna hipótesis? No, 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 esto es una hipótesis. Ah, vale, vale, vale. Me habías dejado helado, vamos. No, por Dios. Vamos a ver. Te estoy diciendo, imagínense que don Iván, y lo estoy considerando, que tal vez no lo sea, pero como si fuera el número dos del partido, decide que se va. Y decide, igual que ha decidido Olona, crear un nuevo partido, porque eso es lo que ha hecho. Luego os lo explico. Y nosotros cogemos, como hemos hecho, un distrito y un servidor, y hacemos una encuesta a los españoles y les preguntamos, ¿votaría usted a don Iván Espinosa? ¿Cuántos votos creen ustedes que sacaría Iván Espinosa? Pues el titular sería, un Iván Espinosa, en las mismas circunstancias que Olona, sacaría 18 votos y el de Manolo del Bombo. Y la señora Olona ha sacado 836.000. Santiago, hombre, verdaderamente te tenías que haber pensado dos veces el haber dicho a una persona que los dos conocemos bien que Olona no volvía a Vox, ni aunque ganara la Champions League. Pues mira, Santiago, la ha ganado. Y de verdad que lo siento de corazón, porque verdaderamente Olona contigo y tú con Olona, Olona de segunda y tú de primero, ibas a arrasar. Eso es lo que dice la encuesta que nosotros hemos sacado. Y ahora, simplemente... Un minuto, Roberto, que se me va de las manos. Yo no he entendido... Bueno, ella lo que va a hacer, que está muy claro, pero hay gente que no lo entiende, con el tema de los famosos 500.000 votos que tiene que sacar para el tema del feminismo, ella no pretende ganar, como es lógico. Por el otro día me decía, no sé qué coño, pero si los de Vox tenían 4 millones y no conseguieron nada, ¿qué va a hacer esta mujer con 500.000? Hombre, que no pretende conseguir nada. Lo que pretende es contar la gente que le va a votar. Y además, realizar las organizaciones a nivel local. Eso es lo que pretende. Y va a sacar, no 500.000, sino más de un millón y medio, y si no el tiempo. Y lo de Latinoamérica, eso va a utilizar para poder conseguir financiación de sobra para el nuevo partido que acabará creando. Y ha creado una fundación, porque una fundación es muchísimo más fácil de manejar y tiene mucho menos inconvenientes que crear un partido. Ya lo creará cuando tenga el nombre, cuando tenga la organización y cuando tenga el programa. Roberto Centeno, muchísimas gracias. Y nos quedamos con ese titular. Yo no sé si Iván Espinoza de los Monteros va a salir o no de Vox, pero bueno, pues para ir abriendo boca... No va a salir de Vox. Esto era una hipótesis. Ya, ya lo sé, hombre. Te lo digo de broma. Para abrir el debate, está bien. Roberto Centeno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Cuídate, amigo. Gracias a vosotros. Un abrazo.